hola mi nombre es pablo verdugo y bienvenido a mi taller ahora vamos a fabricar una shooting board o cama de cepillado de una manera muy fácil vamos a usar un pedacito de roble un mdf de 5.5 milímetros y un mdf de 18 milímetros estos mdf son de los que venden en el home center picados de 30 por 30 y yo simplemente lo corte a las medidas que yo necesitaba para mi cepillo en este caso voy a usar el pequeño block plate como les digo aquí lo que nos interesa es tener un lado totalmente escuadra que es el original que viene que es perfecto el pedacito de roble puede ser roble o cualquier madera preferiblemente que sea un poco dura pero se puede utilizar cualquier tipo de madera aquí simplemente después de medir lo que vamos a hacer es buscar el lado contrario al que cortamos que debería estar escuadra de fábrica y lo marco es muy importante esto porque este va a ser el lado de referencia por donde va a correr el cepillo así que marcamos en las dos tablitas y con eso ya podemos empezar ahora simplemente vamos a unir las tablitas yo con esto voy a tomar primero unos agujeros guía para meter unos tornillos y después a realizar todos los 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 demás orificios yo aquí simplemente lo veo pegar con cola y tornillo porque la que quería utilizar rápido simplemente marcamos la donde vamos a poner todos los tornillos yo voy a colocar seis tornillos y por supuesto los tornillos tienen que considerar que sea del grosor indicado para que no pase hacia el otro lado en este punto simplemente hay que estar muy pendiente de cuando estamos haciendo este layout de poner la cara que está totalmente plana y perpendicular hacia el mismo lado ya después de tener los orificios guías hechos y avellanados simplemente viene el proceso de encolar pero antes del proceso de encolado tenemos que hacer un paso que es muy importante a la mf de 5 milímetros en la esquina que va hacia abajo que va a ir pegado a la otra tabla le vamos a hacer un pequeño bisel de 45 grados este es muy importante debido a que aquí vamos a realizar un pequeño bisel a 45 grados la idea de este bisel es que cuando estemos cepillando el polvo que va cayendo se introduzca en este bisel y no nos obstaculice el momento de cepillar normalmente si no se hace este bisel el polvo que se acumula y nos puede hacer que el cepillo se mueva hacia un lado y con ende no nos dé un corte a 90 grados como lo necesitamos entonces luego viene en la parte del encolado que lo que viene vamos a tener mucho cuidado de no colocar cola o pegamento hasta el borde donde está ese bisel porque si ese bisel se llena de pegamento o de cola no va a pasar lo mismo que con el polvo entonces no va a servir entonces tenemos que tener extremo cuidado en esa parte ahora simplemente colocamos la tablita y le ponemos sus tornillos cuando coloquemos los tornillos tenemos que tener muy en cuenta revisar el pequeño bisel que hicimos porque si se salió un poco de pegamento de cola por ahí tendríamos que limpiarlo para que no quede ya en este punto ya tenemos las dos piezas pegadas ahora simplemente vamos a colocar la defensa que es el siguiente paso aquí yo utilicé el número 5 y el número 4 para el número 4 para tener referencia porque es grande que el block plane aquí también si se dan cuenta le hice el mismo tratamiento del bisel al roble que va a ser el lado que va a correr la madera por si se llena de polvo no nos dé una falsa lectura del de la defensa y nos quede mal el corte entonces simplemente aquí tenemos que colocar voy a colocar una escuadra y la voy a prensar para que no se mueva y sea más fácil poder pegar el pegar el pedazo de roble que vamos a utilizar como defensa alguna cosa que se me olvidó fue que tenemos que ese pedacito roble tiene que estar canteado y escuadrado por todas sus caras bueno aquí como ven lo voy a pegar con pegamento instantáneo o cianocrilato le echo su activador para que sea más rápido y no tener tanto tiempo presión y lo colocamos usamos de referencia el cepillo y la escuadra ven ahí ponemos que la escuadra esté pegando en el cepillo y el bloque también esté pegando en el cepillo como se dan cuenta quedó perfectamente escuadra con respecto al cepillo y con respecto a la tabla debería quedar totalmente escuadra porque el bloque está escuadrado en sus dos caras en todas sus caras como ven aquí como va a ser algo rápido no le eche cola de carpintero porque le voy a poner tornillos entonces con el cianocrilato y los tornillos queda perfecto ya con esto estaría lista la shooting bar que es muy fácil hacerla sólo nos faltaría colocar el bench hook o el gancho que va a sujetar la al banco de trabajo a la prensa y simplemente un pedacito de roble de dos por dos que tenía por ahí de retazo puede ser cualquier madera en este caso ese roble porque era un retazo que tenía y éste simplemente lo coloque con tornillos a la shooting bar que ya teníamos fabricado y con esto ya podemos usar la shooting bar perfectamente y recuerden siempre a orificio guía porque el roble es duro se puede romper y avellano y así los tornillos me quedan al ras ya con esto simplemente vamos a matar todos los filos es el pequeño cepillito de ébano para matar tanto los filos en el roble como en el mdf y con eso ya estaríamos listos para trabajar si te gusta este contenido me ayudas compartiéndolo y dándole me gusta si te suscribes a mi canal también te agradecería mucho y activa la campanita bueno fuera de cámara le puse el sello de mi marca que se me había olvidado no lo grabé y simplemente le coloque un poco de aceite de linaza y con esto daríamos ya por terminada el la shooting bar en todos sus aspectos ahora simplemente en el canal donde corre el cepillo yo cada vez que lo voy a usar cada cierto tiempo le coloco un poquito de cera para que corra mejor el cepillo con esto se dan cuenta que aquí está nuevecita el siguiente vídeo que va a ser el vídeo que les voy a demostrar cómo la voy utilizando ya tiene bastante tiempo utilizada como se darán cuenta aquí simplemente vamos a escuadrar esta tapita que de una cajita que estoy haciendo es de mañío y como se dan cuenta simplemente vamos a hacer pasada hasta que tire virutas completas y lo vamos a medir con la escuadra para que vean que quedó tanto con el canto como en la cara tenemos escuadrada la madera ve perpendicular aquí está escuadrado con el canto y aquí está escuadrado con la cara de la madera ven simplemente queda todo y en tablas pequeñas como esta podemos cantear ven aquí voy a rectificar un canto y también queda perfecto espero que le haya gustado y gracias totales